Para este ejercicio vamos a buscar el test de Rorschach-Herman. Normalmente él desarrolla 10 láminas, que son estas de aquí, pero tal vez pueden usar otras si quieren. O incluso ustedes la pueden hacer, ponen tinta en una hoja, la donan a la mitad y en algún momento vamos a trabajar con eso. Voy a descargar esta de aquí. Doy un clic, luego guardar imagen como, la vamos a poner en el escritorio, guardar. Y me voy ahora a Photoshop, abro un nuevo documento, tamaño carta, vamos a ponerle aquí 150 para que no se tarde tanto con ese tamaño de resolución. Aceptar. Nos vamos aquí, le ponemos colocar, me voy al escritorio y jalo la imagen. La puedo hacer más grande. O incluso la podría rotar. Voy a dejarla sin rotar, le voy a dar Enter. Si presionamos la tecla R en Photoshop, podemos rotar el lienzo. Entonces lo que quiero que hagan, me voy a acercar, control más. Es como buscar qué imágenes vemos aquí. Bueno, aquí parece que va alguien como patinando. Tiene forma como de un ave. Por aquí veo algo parecido a un león. Entonces lo que vamos a hacer, en esta de descarga, la vamos a bloquear. Vamos a agregar una capa nueva. Y en esta le vamos a poner como nombre, trazo. Enter. Presiono la tecla B, que es la de los pinceles. Y es conveniente trabajar esa en Stroke, para poder ver la forma que tienen los pinceles. Aquí abajo están los de textura. Y normalmente trabajaremos con estos dos primeros. Voy a usar ese de aquí. Este tamaño está bien. Le doy un Enter. Y en el Flow, es conveniente trabajarlo en la mitad o menos. Voy a dejarlo ahorita al 50%. Y aquí en Flow, voy a dejarlo al 100%. Entonces me voy a acercar. Estoy apretando Alt y girando el scroll. Barra espaciadora. Voy a quitar esta ventana de aquí. Botón derecho. Y con eso puedo sacar... Esta ventana, está muy pequeño el pincel, muy grande. Ok, por aquí. Entonces voy a hacer el contorno. Lo que yo veo aquí como un león. Y aquí, bueno, pues ya podría como inventar alguna parte de la mancha. Entonces ya lo voy a ocultar. León un poco raro. Debería de buscar referencias de un león. Y después agregarlas aquí. Ya que tengo esto con Control-L, puedo hacer... Acentuar esto por el Stroke que le puse. Ok, creo que no me lo va a hacer. Bueno, le vamos a poner aquí en la cubeta. Con un solo clic está bien. Si no, empieza a deformar la parte de la orilla. Voy a ponerle otro aquí. Y en este caso podría empezar o trabajar solamente la cara. Voy a quitarle esta parte de aquí. Y voy a trabajar esta parte. Entonces vuelvo a presionar la tecla B. Relleno esto de aquí. Y lo que voy a trabajar ahora es con la parte de los brillos. Prácticamente todo el detalle va a salir a partir de los brillos. Lo que puedo hacer en este caso es crear otra capa. Y buscar también imágenes de referencia de pinturas. Entonces vamos a buscar aquí Rembrandt. Y este pintor usaba un punto de luz en frente, como en 45 grados, de donde se encontraba la persona. Y podría buscar... Bueno, hay algunas... Podría ser esa que tiene un contraste. Guardar imagen como... Este de aquí. Y bueno, pues se hacía muchos autorretratos. Vamos a colocarla en una nueva capa. Y la puedo tomar como referencia. Obviamente en este caso no quisiera tener como la variable de color. La puedo desaturar. Perdón, control U en el teclado. Y la vamos a desaturar. Podemos agregarle un poco más de luz. Control L en los niveles. Y voy a bloquear ese para no pintar nada. Voy a mover mi trazo aquí arriba. Y voy a crear una capa donde presiono la tecla B, presiono la tecla X para cambiar al color blanco. Y aquí voy a trabajar con opacidad. Y aquí voy a buscar la tecla B. Y aquí voy a venir aquí abajo de 10, por ejemplo, aquí. Entonces... Doy simplemente clic. Y... Voy arrastrando. Voy a buscar también una imagen de un león. Para buscar como referencia. pero de entrada, si mi punto de luz está aquí arriba, estas partes, ese es muy grande el pincel, las partes más iluminadas deberían de estar por aquí, de que estas deberían de tener un poco menos de luz. Voy a cambiar al otro pincel, que me va a dar un degradado en la orilla. Trabajarse unas más grandes. Y otro punto importante son los ojos, para entender que es lo que estamos trabajando. Control más. Para hacer los ojos podemos hacerlos también en una capa, aquí le voy a poner a este que sea brillos, y esta capa de acá le voy a poner que sean los ojos. ¿Cómo imagino de aquí los ojos? ¿Cómo los podríamos hacer? Tal vez para este trabajo no me ayude mucho este, pero es una manera de hacerlos, que nos puede servir. Entonces, primero, vamos a poner como una zona más clara. Es importante, a veces, como la parte de luz alrededor del ojo. Después presiono la tecla X. Estoy con este pincel. Voy a obscurecer un poquito. Sería como la zona donde va a ir el ojo. Presiono la tecla X para cambiar a blanco. Cambio este pincel de aquí. Lo hago un poco más pequeño. Y doy varios clics. Esto sería como mi globo ocular. Me voy a acercar más. Ya no me deja. Ok. Luego, presiono la X otra vez para cambiar a negro. Hago esto todavía más pequeño. Como de dos puntos. Que trabajé con un tamaño muy pequeño. Y esto sería como... La parte de la pupila. Que no me va a quedar muy bien. Aquí voy a hacerlo más grande. Apreto X. Botón derecho. Este de aquí. Voy a ponerle un poco más. Recuerden que si apretamos los números en el teclado. Ok. No me cambie aquí. Ah. Este quedó abierto. Ok. Aprete el 5. Me lleva al 50%. Pongo una base oscura para el ojo. Apreto la X. Cambio a este. La hago más pequeño. Doy varios clics. Botón derecho. Apreto la X. Cambio el tamaño. Ahora va a ser negro. Cambio el tamaño. Apreto la X. Y ahora es blanco. Y ahora es blanco. Y así es como podríamos hacer el ojo. Si queremos un poco más oscura esta parte. Ponemos otra vez la X. Nos vamos al pincel. Y le vamos a poner una opacidad más pequeña a este pincel. Y aquí en medio. Y aquí en medio, X. Lo voy a hacer más pequeño. Y le podemos poner un poco de blanco en esta parte. Precisamente para que nos dé la sensación de volumen. Y aquí en medio, estuve trabajando en este hondro. Y aquí en medio, así es como hice los ojos. Y estos detalles, los voy tomando justamente de el rostro. Y también los saqué en base a una mancha que era esta de aquí. Esto fue como la sombra y luego la parte de los brillos. Y todo esto en realidad lo estoy trabajando con blanco. Bueno. Y aquí en medio, así es como la que nos dé la sensación de volumen. Y aquí en medio, así es como la que nos dé la sensación de volumen. Y aquí en medio, así es como la que nos dé la sensación de volumen.